Y vamos precisamente con los enviados especiales de esta cobertura especial de NMAS a los estados cable, clave, perdón, en Pensilvania, un estado fundamental, la joya de la corona, donde ambos candidatos han estado una y otra vez, donde ambos candidatos cerraron su campaña en las horas y días previas. Estás tú, Juan Pablo Narcia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy buenos días. Así es, estamos en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y como bien comentas, uno de los siete estados columpios, y posiblemente este estado sea el más importante, ya sea para el expresidente y candidato republicano Donald Trump, o la actual vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris, con 19 votos electorales, como mencionaban hace unos segundos, pues el candidato que logre ganar este estado aumentará significativamente sus posibilidades de ganar la elección nacional, y prácticamente colocando un pie adentro de la Casa Blanca. Bien, Juanpa, muchísimas gracias, de Filadelfia, del estado de Pensilvania, nos vamos a otro estado que juega un papel decisivo, es Nevada, y ahí estás tú, Natalia Sánchez. Buenos días, adelante, Nat. Muy buenos días, Daniel. Una mañana fría aquí en Las Vegas, Nevada. Estamos justamente enfrente del estadio Allegiant, que es la casa de los riders. Es uno de los 135 centros de votación que fueron instalados en el condado de Clark, que es el que concentra el área metropolitana de Las Vegas, y donde están tres de cada cuatro votos nevadenses, sin duda, clave en esta elección. Las casillas van a abrir a las exactamente siete de la mañana, aquí son casi las seis de la mañana, entonces estamos pendientes para ver cómo se desarrolla esta jornada electoral. Ya la mitad aproximadamente de las personas en Nevada emitieron su voto, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Sí, es bien relevante lo que dices de los horarios, porque hay varias franjas en el territorio estadounidense, por lo que evidentemente tanto la apertura de las casillas como los resultados se van conociendo y se van recorriendo según la franja horaria, así que eso hace que este proceso electoral de por sí complicado sea un poco, digamos, menos fácil de entender en el tiempo. Gracias, Nat. De Nevada nos vamos a Georgia, otro de los estados clave. Ahí estás tú, Adriana Balazis. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Georgia, como sabemos, es un estado columpio que aporta 16 votos para el que gane, y lo importante en este estado es la población afroamericana, que son un poco más de un tercio de la población, la latina son al 10%, pero en las elecciones pasadas, en 2020, el voto fue para los demócratas, y es importante porque eso no le gustó a Trump, y vino aquí a tratar de revertir y presionar el voto, y lo que provocó que se abriera aquí uno de los juicios que se continúa abierto. Y por último, bueno, mencionar que, como bien decías, los votos anticipados han roto récord. Por aquí ya votaron cuatro millones de votantes, de siete millones de votantes activos. Se espera que hoy vote uno más, y el secretario de Estado ha dicho, justamente por lo de Trump, que aquí se votará fácil, pero será muy difícil hacer fraude. Daniel. Interesante. Gracias, muchas gracias, Adri. De Georgia a otro estado, columpio, Arizona, ¿dónde estás tú, Ana María Islas? Adelante, buenos días. Buenos días, Daniel. Un gusto saludarte. Así es, aquí en Arizona. Hasta este momento han votado poco más de dos millones de ciudadanos. Hay 5.3 millones de estos habilitados para votar, un cuarto de ellos de origen hispano, la gran mayoría mexicanos. Quien gane a Arizona, Daniel, se llevará 11 votos del colegio electoral. En la elección pasada se lo llevaron los demócratas por un margen demasiado estrecho. Veremos si en esta elección logran mantenerlo y ampliar ese margen, o si regresa a los republicanos, un estado que ha sido tradicionalmente republicano. Nos estaremos reportando, Daniel. Uno de los que tal vez no conocemos, por cierto, al final de esta jornada. Muchas gracias, Ana María. Estaremos al pendiente. Y vamos a otro punto de la capital de los Estados Unidos. Ahí detrás de ti, lo que ambos se disputan el día de hoy, la Casa Blanca. Ariel Muzazos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio desde la Casa Blanca. Hoy llegan a su final meses de campaña, en donde hubo el histórico cambio de un candidato presidencial en el partido demócrata de Joe Biden a Kamala Harris, en donde han intercambiado declaraciones, denostaciones, propuestas, planes, en donde ha habido escándalos, en donde ha habido hasta insultos. Hoy todo eso llega a su fin. Las casillas electorales ya abrieron en la costa este de Estados Unidos. Hoy arrancan las elecciones 2024 en Estados Unidos y tenemos aquí la cobertura en Enemás. Gracias, muchas gracias, Ariel. Más adelante volvemos contigo. Más adelante me acompañarás en el estudio aquí en la capital de los Estados Unidos. Este es solo un pedacito del despliegue de compañeros y compañeras de Enemás para esta jornada electoral. Más adelante estaremos en diferentes puntos, en la casa de campaña de Donald Trump con Ana Lucía Ordoñana, en la casa de campaña de Kamala Harris, aquí, como ya le decía, en la ciudad de Washington con Carla Iberia Sánchez, Enrique Acevedo desde Miami, Denise Merker desde el estudio de la Ciudad de México y, por supuesto, todos nuestros compañeros y compañeras de Enemás y de Univision Noticias que trabajaremos, como lo hemos hecho en los últimos meses, en conjunto y de la mano para llevarle a usted todo lo que necesita saber. de esta histórica jornada.